¿Qué tal amigos del Gremio Palmero y seguidores de YouTube y toda la comunidad palmera de Colombia? Nos encontramos acá en el municipio de Manicasanare, en la plantación Guanare. Bueno, pues el día de hoy tengo un tema interesante, voy a tocar un tema acerca de que una tecnología que se ha aplicado en otros países, pero digámoslo así que Colombia ha sido referente. Y es de lo siguiente, nosotros hemos implementado desde este año con una mayor dedicación, una mayor fuerza al tema de las plantas nectaríferas y las observamos al lado y al lado. Como pueden ver hacia allá y hacia allá. Las implementamos a borde del lote. Lo ideal es colocarlas aquí, miremos acá, una de las Eidobius, ahí, ahí, ahí. Ah, todos vemos un paracito de pupas, en especial de pupas de, ¿de qué? De Sivine, de pupas de Eutomeris, de Euclea, de Euprosternas, ese paracito ahí, se llama de la Eidobius. Bueno, ahí de una vez arrancamos con un pequeño ejemplo. Estas plantas nectaríferas, esta en especial es Urena lovata, una planta que personalmente a mí me encanta mucho, me gusta mucho porque existen plantas nectaríferas pues que duran muy poco, como los cascabelillos, ¿sí? Duran muy poco y o que únicamente son nectaríferas muchas las veces en floración. Algo otras como la bajagua y en especial esa, con sus estípulas que son de bastante también néctares por mucho tiempo. Son de mayor importancia. Pero esta planta, esta en especial, me encanta a mí porque primero se reproduce muy fácil, la semilla es muy fácil de reproducir. Estas plantas están a prácticamente un mes de reproducirse. ¿En qué? En que van a soltar sus semillas y nosotros esperamos que estén secas, las recogemos y posteriormente en el siguiente año volvemos y sembramos en otro lado, porque de este lado, aquí lo que vemos, ya está establecido. Este año puede que se seque, pero como las semillas que caen ahí en el siguiente invierno, del próximo año, del 2021, pues nuevamente vuelven y retoñan y tendremos asegurada la producción de semillas y la producción nuevamente, su reproducción aquí mismo. Entonces vamos a tener plantas nectaríferas en estos mismos lotes y en otros porque nos va a permitir de aquí sacar para otros lotes. Nuestro mayor objetivo es que de todo nuestro hectareaje que tenemos aquí en la plantación, el 100% tenga por lo menos un frente de planta nectaríferas. Voy a seguir explicando. Cuando ella va a florecer, empieza a cambiar su forma de la hojita. En estos momentos todavía ninguna ha mostrado, pero tengo lugares de la plantación donde ya empiezan a florecer. Y simplemente lo que hace es que en estos montoncitos así de hojas empiezan a dar una flor rosadita y empiezan a emerger las semillas que son como un tipo de pega-pega. Como un tipo de pega-pega son sus semillas. ¿Qué también técnicas para que ustedes propaguen en sus plantaciones? Tengan la semilla en el tiempo por ahí de abril, antes de que llueva, pasen la rastra. De pronto no sé si debajo de este video alcanzo a colgar el documento de la investigación que se hice en esta plantación sobre o cómo se fue que se implementaron las plantas nectaríferas. Pero de igual manera les recuerdo. La ideal es que primero usted pase la rastra y siembre las semillas. Por voleo, la siembre. Cuando tan pronto empiece a llover, ellas emergen muy rápidamente y le ganan a la competencia. ¿Sí? Porque es que nosotros acá tenemos una malecita que se llama asistasia insulsa. Esa es bastante invasora y bastante molesta. Y si a ella le coge ventaja, pues la atrofia, llamémoslo así. Atrofia su crecimiento. Estas plantas pueden llegar a alcanzar más de 3 metros de altura. Hay otros lugares donde están supremamente grandes. Bueno, ya pasando al tema de las plantas nectaríferas. Estas plantas, la urena lobata, tiene aquí, en todas sus hojitas. Quiero que observen ahí. Ahí, ahí alcanza a verse un lóbulo. Ese lóbulo, por medio de ese lóbulo, es que segrega las... Las... ¿las qué? Se segrega las... el néctar. Y ahí es donde vienen a alimentarse nuestros benéficos. Estos son como, llamémoslo así, como es nuestro lugar de paso. Ahí, si mira, ven que tiene como una apertura ahí. Ese es el lóbulo. Y ahí es donde segregan las... ¿las qué? El néctar para nuestros benéficos. Los benéficos existen muchísimos. Hemos identificado muchísimos. Familia de Brachimeria, familia Conura, familia de Espilo Chalsis, el Eidobius, como les acabé de ver. Deben mostrar muchas familias de Sismonidae, muchas Dícteras, Heminócteras y Hemicteras. De esas... De esos tipos hay en estas plantas nectaríferas. ¿Cuál es la función de ellos? Y, pues, inclusive para esto se prestan. ¿Sí? ¿Para qué? Para que insectos se apareen. Consigan aquí como un modo de... Llamémoslo así, como un modo de lugar donde encuentras de reproducción. Bueno. ¿Cómo funcionan? Simplemente a las plantas nectaríferas. Vienen los insectos benéficos. Los parasitoides se alimentan y salen a reproducirse en las... Cada quien según su método de reproducción. ¿A qué me refiero? Aquí hay parasitoides especializados en el tema de huevos, pupas, larvas, adultos, así sucesivamente. Vamos a meternos un poco a campo. Pero quiero que antes miremos... Uy, quiero que aquí haya algo como raro. Y... Oh, parece ser que acabamos de encontrar nada más, nada menos que una mosca siendo depredada por un tipo de araña. Bueno. Eh... Son los precios que hay que pagar por venir a alimentarse. Algunos dícteros se alimentan de estas plantas nectaríferas y pues existen unos depredadores específicos que viven en ellos y pues cumplen la función de proteger la planta. Esa es como finalmente la función. La planta brinda un alimento y aquí vemos la hormiga crematogaster. ¿Sí? Y aquí la vemos también. Y aquí se está alimentando en los lóbulos, ¿verdad? ¿Sí? Listo. Y nuestra combinación es que sea meramente el tratamiento de las plagas biológico y en evitar el tema alquímico. ¿Verdad? Entonces nosotros empezamos a ver aquí en el suelo y vemos larvas de Sibine. Bueno, aquí. Aquí hay otra, aquí hay otra. Eh... Aquí hay tres más, aquí hay otra, aquí hay otra. Estas son larvas afectadas por Bacillus durigensis. Sí, ahí está. Entonces, como no sabemos, pues las cogemos. La voy a abrir. Generalmente tiene que estar roja. Esta no está tan clara. Pero otra. Algo importante es que han perdido la... Hasta sí. Poderosa. Entonces nosotros controlamos con fumigaciones biológicas y aparte de eso con nuestras plantas anelteríferas. Miren que aquí hay un ejemplo claro. Y aquí encontramos una larva de Sibine fusca afectada por Cotecia. Esto que vemos acá son pupas. De ahí sale la vispita. La larva se alimenta de todo el subfluido del Sibine fusca y luego saldría a empuparse afuera. Ok. Entonces vemos ese parasitismo. Venga, a ver aquí qué hay. Ah, más, más parasitismo de... Pero ya emergieron de Cotecia. De aquí saldrían las avispitas de los adultos. Saldrían y se alimentarían de nuestras plantas anelteríferas. ¿Sí? Y nuevamente regresarían a nuestro cultivo, pues a seguirse reproduciendo. A seguir... A seguir qué? Pues a seguirse reproduciendo entre las plagas y ahí en ese momento. Por eso es muy bueno hacer tratamientos únicamente con biológicos. Para... Pues para evitar que con una aplicación química... Que se rompa un ciclo de insectos benéficos. Debemos cuidarlos a toda costa. Mi invitación es esa. Voy a tratar de lo máximo que tengo muy ocupado. Y de... Bueno, de paso... Eh... A los que estén inscritos en el... En el curso de... De actualización de asistentes técnicos de Zenipalma. Nos vemos las caras por ahí muy seguramente. Entonces... Voy a... Voy a... Mirar esta belleza. Así debe ser. Muchachos técnicos, supervisores, líderes, ingenieros. Y implementemos esto. Esto es una alternativa barata. ¿Sí? Pero a la vez muy eficiente. Cientos de... De parasitismo... Nos pueden ayudar a controlar las plagas. Eh... Que el químico sea nuestra última opción. No descartemos el químico. Porque... Finalmente... Se puede salir de las manos... Eh... Una plaga. Pero... No... Que sea nuestra última opción. Antes de... De poner... Eh... Los... O sea... Que el parasitismo... Y los... Entomopatógenos sean... Prioridad. Y el químico sea como nuestra última opción. Espero haberles podido contribuir en algo. Y... Seguramente hay mucho contenido de este tema. De... De las plantas enteríferas y los parasitoides de ellas. Mucha tela por qué cortar en este tema. Y de implementar. Y de compartir experiencias unos con los otros. Y yo recomiendo esta planta. Urena lobata. Lo mismo la urena trilobata. Y entre otras. Eh... Espero que se encuentren bien. Y... Que día a día... El tema... Y el profesionalismo en el área de... La palma de aceite... Eh... Crezca más en nuestro país. Porque... Es un área bastante... Eh... Olvidada. Aporta mucho a la economía. Pero... Está bastante olvidada en el tema de... La educación. Encuentra uno personal para laborar. Pero... No calificado. Eh... Dios les bendiga a todos. Y nos vemos en un próximo video. Eh... Gracias.